¿Qué tal? Yo si te digo que no me encuentro en el barrio ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Qué es lo que me pones ahora? ¿Serio? Oye, es verdad Tú la tienes en negra y yo la tengo en ropa ¿Esa de qué? ¿Compraste en sal? Ajá ¿Esta la compras? ¿Cómo? ¿Serio? ¿Esta la montamos? ¿Por qué? Ya te voy a decir por qué A ver, mira Tráeme el mono Ah, para acá Primero vamos a probar el agua ¿Está fresca? Sí está Sí la toleras No sé No, ya se, mira tu espalda Ahí la toleras Porque aquí la parte más fría Es un tolero de espalda Déjame quitarme esta zapatilla Con esta zapatilla me estoy yendo de boca Ahora sí lo vas a tener Ya te prometo que te voy a lavar súper bien Es que para bañarme en mi arriba O me baño aquí Es que ese río está demasiado feo No sé No sé